Queridos amigos, niños, jóvenes, compañeros deportistas de Pucarab, reciban el saludo emocionado de un compatriota de ustedes. En nombre de los hermanos Berresueta, hoy en esta mañana llena de fervor cívico, en que nos aprestamos a conmemorar un aniversario más de nuestra cantonización, quiero ante todo dar gracias a Dios por bendecir este evento deportivo. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su presencia, decirles gracias por acudir a llamado y participar activamente de esta gran competencia. A los hermanos Berresueta, nos complace enormemente presentar y organizar este evento deportivo, que lo hacemos con mucho amor y pasión para ustedes, nuestros hermanos de Pucarab. Es muy importante para nosotros, porque nos trae el más lindo recuerdo de nuestra infancia, porque fue precisamente en las calles de Pucarab donde se iniciara el amor por el deporte. Fueron las calles de polvo y lodo, testigas de nuestros primeros pasos por el atletismo. Así como hoy para ustedes queridos jóvenes deportistas de Pucarab, comenzó el sueño para nosotros, el sueño de recorrer las calles del mundo y con la bendición de Dios, demostramos que si es posible, permítanos compartir con ustedes algunas de las carreras más importantes que hemos llegado a participar, que son 5 veces la carrera Quito Últimas Noticias, 2 veces la Maratón de Boston y 3 veces la Gran Maratón de New York, entre otras. Y en cada paso que dábamos, en cada competencia que terminábamos, siempre me decía, ¿cuándo será el día en que pueda organizar una carrera en mi pueblo? ¿Cuándo será el día en que pueda compartir con mis hermanos de Pucarab, la sublime sensación que despierta este bello deporte del atletismo? Por eso hoy, en que se cristaliza este viejo sueño, la emoción desborda todas las pasiones y no puede haber mayor alegría en nuestros corazones. Por eso hoy, ¿qué mejor ocasión celebrar las fiestas cantonales de Pucarab con la realización de una competencia atlética? Competencia que lo hemos denominado Carrera de la Hermandad, porque estamos convencidos que el deporte es uno de los medios más eficaces para unir los pueblos, para armonizar y permitir una sana convivencia entre hermanos. Y el gran objetivo de esta carrera es la de fomentar el deporte y la actividad física en Pucarab. Por eso hoy, participemos de esta competencia, participemos todos bajo un mismo sentimiento, participemos sin distinción de edad, género o credo. Que hoy, queridos niños, queridos jóvenes deportistas de Pucarab, comience el sueño para ustedes. Que hoy en las calles de Pucarab comience su futuro. Prepárense, participen, den lo mejor de ustedes, que nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para conseguir los premios. Que ustedes tengan buenos premios, es nuestro compromiso. Por eso hagamos de esta competencia, un reto para los próximos años. Por mi parte, les deseo suerte y éxito a todos. Y aunque no pueda estar físicamente con ustedes, quiero que sepan, que mi corazón los acompañará y recorrerá a las calles para darles ánimo. También es cierto que la carrera de la hermandad, lo organizan los hermanos Berresueta. Pero detrás de este evento, hay un gran equipo de trabajo. Para ellos, gracias infinitas. Gracias por creer y apoyar la propuesta. Y gracias por colaborar solidariamente, sin dudar. Y a los que esta vez no creyeron, o no pudieron, la invitación está hecha para el próximo año, para que entre todos hagamos un gran evento, abandonando los resentimientos, los prejuicios y las mezquindades. Déjeme hacer una pequeña observación, que he notado durante la preparación de este evento. Me duele ver que mi pueblo, a pesar que nos conocemos entre todos, haya tanta división. Me duele ver que no se pueda superar el prejuicio de mezquindad. Esto debemos superar, porque el triunfo o éxito de un pucareño, es triunfo de todos. Tengan la seguridad. Por eso es muy importante reconocer y expresar públicamente, nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible, la realización de este evento deportivo. Especialmente, a nuestros patrocinadores como son, Gat Pucarap, Fortaleza Sur, Hostería Los Cisnes, Hostería y Restaurante El Páramo, Comercial Berresueta, Transdeuta. Y a los señores, Rogelio Reyes Delgado, Alcalde de Pucarap. A la señorita Evelyn Bernaza, Reina Saliente de Pucarap. Al señor Germán Córdoba, Director de Planificación. Al excelentísimo, Padre Patricio Pesantes. Y a los señores, Tito Delgado y Esteban Berresueta, Coordinadores Oficiales de la Competencia en Pucarap. Para ellos, gracias. Y también, a los señores solidarios, Luis Hermiño Reyes Pesantes, Irralda Pesantes, Patricia Nieto, Rodrigo Chávez, Wilmer Chávez, Laura Chávez, Miguel Cerillo. Asimismo, mi agradecimiento a mi familia, a mis hermanos, Luis, Wilson y Julio. Para ellos, gracias, porque son parte importante de la realización de este evento. Y en fin, gracias a todo el equipo de trabajo. Ahora, queridos jóvenes deportistas, vamos a correr. Por favor, sigan las indicaciones. Y reitero, suerte para todos. Les habló el director de la carrera, Rolendio Berresueta.